Hola Dementes ¿Los milagros realmente existen? Bienvenidos a un nuevo video, esto es Dementes El día final es muy real y posiblemente sea bastante algo duro y un poco crudo Pero es el destino que todos enfrentaremos algún día Sin embargo hay algunos que se escapan de ese día en varias ocasiones Desde salvarte por pelito de algún acontecimiento terrible Hasta bueno, ir de paseo y volver Hoy en este día te he traído una lista en la que recopilé casos increíblemente asombrosos De personas que han visitado el otro mundo y vuelto para contarlo ¿Quieres conocer un caso en el que una señora volvió al mundo terrenal después de una semana? Bueno, bueno, solo quédate y asómbrate Así que ponte cómodo y sin más preámbulos ¡Empecemos! Conozcan el caso de Li Shufeng Una mujer china de 95 años de edad Que sufrió un colapso tras tropezar y golpearse en la cabeza Este suceso la llevó a quedar inmóvil sobre su cama La situación fue muy fuerte para aquella señora Sin embargo el amigable vecino Chen Jingwang Le llevaba el desayuno algunas veces Y estaba pendiente de Li Un día le tocaba darle una vuelta a ver si todo estaba en orden Al llegar a su casa la encontró inerte sobre la cama Sin duda alguna aquella inevitable hora había llegado O bueno, eso pensaron todos Al enterarse de la noticia los hijos hicieron los preparativos para su funeral Lo que incluía mantener el ataúd en la casa durante varios días para que amigos y familiares presentaran sus últimos respetos El proceso furtivo empezó dos días después del deceso de la mujer El 19 de febrero para el 24 del mismo mes ya era hora de llevarlas Al llegar a la casa de la señora en la mañana se toparon con un aterrador acontecimiento Y es que el cuerpo ya no estaba Aterrorizados los hijos comenzaron a buscar por la casa hasta que llegaron a la cocina Porque había un leve olor a comida Resulta que la señora despertó y al hacerlo le dio hambre y se preparó un estofado ¿What? Sin duda un caso de lo más increíble que escucharás en toda la semana Para 1993 un joven sudafricano de 24 años llamado Sipo William Mitterstead Sufrió un grave accidente de tránsito dejándolo aparentemente en el otro lado Como esta costumbre aquel joven fue llevado al mortuorio de Johannesburgo Donde lo limpiarían y prepararían para con su seguro A Sipo lo metieron en una caja metálica Donde aguardaría hasta el siguiente día para ser llevado al seguro Sin embargo este joven no estaba listo para irse Y es que en realidad solo había quedado inconsciente a causa del choque Después de una inspección vaga Este joven fue dado fallecido Y bueno dos días después despertó dentro de una t- Como la ven Sipo al darse cuenta de que estaba encerrado en una caja Comenzó a gritar desesperadamente en busca de ayuda Afortunadísimamente algunos trabajadores de la morgue lo escucharon Así que pudieron sacarlo de la caja para ahora sí ir al médico ¿Se imaginan un caso como ese? Algunas declaraciones cuentan que al llegar Sipo a su casa Su novia sufrió un ataque de pánico Pues pensaba que se trataba de un zombie o algo por el estilo Peculiar caso ¿cierto? Para el año 2012 un acontecimiento muy extraño se dio Y es que un joven de 28 años de edad llamado Hamdi Hafez al-Nubi Que trabajaba como camarero en un hotel de Luxor Sufrió un ataque al corazón Aquel terrible evento dejó a todos en shock Tanto así que supusieron que aquel joven ya estaba siendo entrevistado por San Pedro Así que como es de costumbre en la cultura musulmana su familia trasladó el cuerpo a su casa para velarlo Lo lavó y lo preparó para un entierro que fue publicado en los diarios locales Sin embargo la autopsia todavía no había sido elaborada Así que para proseguir con el desafortunado evento Llamaron a un médico para que firmara el certificado de fallecimiento Pero vaya vaya que el colega mío se dio cuenta de que el supuesto cover todavía estaba caliente Y de que al-Nubi aún respiraba La sorpresa agarró a todos desprevenidos Pero aún así con los brazos abiertos Ese día la familia y amigos en vez de terminar realizando la triste ceremonia Concluyeron el día con una muy fuerte pachanga Increíble ¿cierto? Para febrero de 2015 en el condado de Macadop en Pensilvania Un joven llamado Justin Smith caminaba rumbo a su casa Sin embargo la nieve le impedía continuar sin problema su camino Ya era tarde y casi no podía ver nada Cuando de pronto tropezó cayó al suelo y se golpeó la cabeza quedando inconsciente Su papá Don Smith se dio cuenta de que su hijo no había podido llegar a dormir Así que llamó a uno de los compañeros de Justin Pero estos le indicaron que ya hace unas horas de que él ya se había ido El papa se preocupó así que salió en su auto en busca de su hijo Después de buscar un poco en la calle Pudo hallarlo tirado en el suelo A un ambiente de menos 4 grados centígrados El chico se encontraba tirado en la nieve y sin pulso alguno Don Smith llevó a su hijo a emergencias Donde le indicaron que aparentemente ya no estaba con ellos Sin embargo iban a probar conectarlo a una máquina de oxigenación Por membrana extracorporal que serviría para calentarlo y oxigenar su sangre Después de una hora y media el chico volvió a la vida sorpresivamente Sin embargo tuvieron que esperar unos 15 días para que volviera a despertar La historia de Justin se hizo famosa pues se trata de todo un milagro Para diciembre del 2011 una niña de 9 años llamada Annabelle Ok creo que ya empezamos mal Bueno continuaré Estaba jugando fuera de su casa en Texas con sus hermanas Abigail y Adeline Todo estaba tranquilo Juegos como siempre y con las mismas bromas Hasta que de un momento a otro la niña subió a la copa de un árbol Para luego resbalarse y caer de cabeza desde una altura de 9 metros No sabían que iba a pasar con la pequeña Sin embargo al llegar al hospital la niña estaba inconsciente Pero al hacerle todos sus exámenes se toparon con una asombrosa realidad Annabelle no había sufrido ni un traumatismo craneal Salvo una posible conmoción cerebral Y algunos golpes y moretones superficiales Pero la niña teniendo en cuenta lo sucedido estaba ilesa Los doctores en realidad nunca han sabido como es que diantres esa niña está sana y salva No obstante se alegran del bienestar de la pequeña A mi no me engañan seguro que se trata de aquella muñeca que todos conocemos ¿Y tu que opinas? En Chile un anciano de 81 años llamado Felisberto Carrasco Vivía tranquilamente en la localidad sureña de Angol Sin embargo tuvo una experiencia de vida tan desafortunada como demente Aquel señor de avanzada edad no despertó de uno de sus sueños Así que sus familiares al constatar que su cuerpo estaba rígido y frío Supusieron que su hora había llegado y ya se encontraba pasando cuenta con San Pedro Por tratarse de un señor de anciano Los familiares no quisieron perder tiempo en llamar a un doctor Así que de una llamaron a la funeraria de la ciudad para comenzar con la triste ceremonia ¿Es en serio? Para familiares como estos ni quiero nada Se nota que estaban apuraditos repartiendo la herencia ¿Ah? ¿En dónde me quedé? Sí, claro Para el día del funeral Don Felisberto les dio una sorpresa a todos los presentes Despertando de un rejuvenecedor sueño Quien en realidad no estaba platicando con San Pedro Sino que seguía vivito y coleando Como es de esperarse todos los familiares se asombraron Y finalizaron el día con una importante lección Debes verificar que el viejo está en el otro lado para repartir la herencia Ok, ok, este caso en realidad me asombró Y lo considero que es uno de los impactantes de todos Por esa razón hoy se los traigo Edison Vicuña es un ecuatoriano que había desaparecido durante tres días Así que su familia y amigos comenzaron a temerse lo peor Un peligroso accidente de tráfico terminó de convencerlos Algo malo había ocurrido Cuando fueron a reconocer al cuerpo se encontraron con un hombre desfigurado Pero con algunas similitudes con Edison Los familiares prepararon la triste ceremonia Evitando a todos los amigos y conocidos de Edison Se les preparó un... Que honraría su vida Ese día llegó Edison y... ¿Ya va a qué? Para sorpresa de todos el... apareció en la ceremonia vivito y coleando ¡Ah! Y borracho de paso En realidad aquel hombre se había ido a una larga rumba y no había avisado Aquel cuerpo que posaba en la sala de su casa en realidad se trataba de un extraño ¿No les dije? Sí, iba a ser muy increíble este caso Sé que no tiene nada que ver con el top pero es que tuve que incluirlo ¡Hasta aquí el video de hoy! Vamos, quiero que ahora me cuentes cuál fue el puesto que más te sorprendió A mí sin duda alguna todos Realmente me alegro por cada uno de ellos que terminaron saliendo de un desafortunado momento Y aunque sus familiares sí sufrieron por un instante Es mejor pasar por ese susto que cualquier otro destino Cuéntame, cuéntame ¿Te gustó el video tanto como a mí? Pues suscríbete ahorita mismo y active la campanita para que estés informado de cuando subiré otro genialísimo video Te invito a que me sigas en mis redes sociales para que me vayas conociendo un poquito más Te invito a que mires otra de mis tops Pues subo video todos los días Y ya va, ya va, ya va No te vayas aún, comparte este video para que esta familia domine al mundo Esto es Dementes y ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!